¿Qué tal? Bienvenidos a mi reacción inmediata, realmente reacción indignada esta vez por lo sucedido en la pelea entre el Rolly Romero e Ismael Barroso, patético, vergonzoso y ridículo. Estoy utilizando apenas un par de definiciones que pude leer en las primeras reacciones en Twitter de analistas, de conocidos comentaristas de boxeo que han reaccionado todos de manera indignada. Yo creo que nunca va a existir mayor unanimidad con lo que sucedió allí en Las Vegas, con esa detención no solo injusta sino que absurda de un referee con la experiencia de Tony Wicks que paró la pelea cuando en realidad lo que tuvo que hacer fue separarlos a los dos y sancionar a Rolly Romero, que en un momento que estaba dando golpes prohibidos, golpes por arriba, que estaba empujando, estaba con el cuerpo encima de Ismael Barroso, él definió que lo que estaba Barroso no era en condiciones de pelear y allí paró la pelea y la paró creando un serio problema no solo para él sino también para la Asociación Mundial de Boxeo. Y atención con lo que voy a decir, porque en realidad no se está poniendo en tela de juicio la honestidad de quienes son los encargados de velar por las reglas de este tipo de peleas, pero todo llama a la suspicacia porque la forma en la cual él detiene la pelea, en un momento en el cual Barroso estaba adelante en las tarjetas, 78-73, 77-74, 76-75, y todo hacía suponer que si no caía, si no lo noqueaba el Rolly Romero, el ganador iba a ser Barroso, en una pelea que incluso no debió ser por título mundial, ya voy a decir por qué, porque simplemente sería repetir algo que hablé en los videos anteriores, Tony Wicks como que va a la salvación del Rolly y espera aquel momento adecuado para parar la pelea, como que estaba esperando para hacer eso, eso es lo que transmite una acción que, repito, simplemente hay que recorrer Twitter para encontrar por todos lados los reclamos, la reacción indignada de la mayoría de los analistas fanáticos, las redes sociales están incendiadas de tanta indignación por la detención, la forma en la cual fue detenida esta pelea. Si sumamos al hecho de que venía siendo una pésima pelea, un Rolly Romero que hay como una presión para hacerlo campeón a la fuerza, siendo como sabemos que es un púgil que ha generado polémicas, porque ya cuando fue campeón interino, me acuerdo aquella pelea contra Mariñez que desató oleadas de polémica, y ahora después que venía de una derrota contra Yerbonta Davis en 135, lo subieron directo a pelear por un título cuando no correspondía, y sucede esto, queda sobre la mesa aquella duda, aquella sospecha, de que en definitiva alguien tenía interés en beneficiarlo de alguna manera, porque eso es lo que transmiten. No estamos diciendo que eso sucedió, pero todo lo ocurrido allí en el cuadrilátero transmite esa sensación de que aquí hubo algo raro, y que la Asociación Mundial de Boxeo, aquí viene mi alusión a la Asociación Mundial de Boxeo, va a tener que tomar alguna acción, va a tener que tomar alguna providencia, y dejar sin efecto este título concedido a un Pugil que no lo merece. Porque en realidad no solo no lo merece por la forma en que terminó la pelea, no lo merece porque estaba perdiendo la pelea, son claras las tarjetas, no lo merece porque prácticamente el 100% de los que estaban observando la pelea coincidieron en que fue mal detenida, no lo merece porque todos vieron que estaba ganando Ismael Barroso, y no lo merece porque el boxeo de Rolly Romero es simplemente patético. En una pelea enfrentando a un hombre de 40 años, que previo a la pelea realmente da un poco de angustia ver la manera, la deshidratación, la forma en que estaba exprimido Ismael Barroso en el pesaje, llegó algo recuperado a la pelea, pero evidentemente el hombre que tenía que tener el protagonismo, el que tenía que demostrar en la pelea que quería ser campeón era el Rolly Romero, sin embargo el de la injundia, el que salió a buscar la pelea, el que se la jugó por momentos fue precisamente Barroso, atendiendo y cuidando, preservando su físico para llegar a los 12 asaltos evidentemente, pero al mismo tiempo vimos a un hombre que peleó toda la pelea en retroceso, huyendo por laterales. Yo no tengo aquí los apuntes, los dejé por algún lado, pero en uno de esos yo me había apuntado que, digamos en términos futbolísticos, Barroso era un buen win de la izquierda o de la derecha, un marcador de punta que sube y baja por la velocidad con la cual huía por los laterales, simplemente por el temor a esa zurda de Barroso que en el tercer asalto ya lo mandó a la lona. El Rolly Romero es alguien que se vende muy bien, es alguien estrafalario, que le gusta llamar la atención y esa forma de llamar la atención le abrió la puerta precisamente para que tenga este tipo de oportunidades al punto de que ya terminó la pelea y teniendo en cuenta que el ganador de esta pelea tiene que pelear con O'Hara Davis, de acuerdo con esas órdenes de la Asociación Mundial de Boxeo, ya está desafiando a Ryan García porque sabe que allí está el dinero y porque sabe que él es el candidato natural a enfrentar a Ryan García y permitir que Ryan, con sus limitaciones, a este Rolly Romero le gana y lo noquea. ¿Por qué Ryan García tiene más boxeo de alguien que demostró que no da la talla, que no tiene la suficiente calidad como para ser un campeón? De hecho, para mí en este momento, si lo mantienen como campeón, si la Asociación Mundial de Boxeo no toma en cuenta toda esta reacción indignada que está circulando por las redes sociales, va a ser uno de los peores campeones de la historia y de los más antipopulares y yo creo que de los más efímeros porque con ese boxeo el Rolly Romero no gana otra pelea. No importa a quién enfrente porque para pelear por un título se supone que tienen que ser boxeadores que tengan el suficiente nivel. Esta vez no lo tuvo. Tampoco lo tuvo Barroso, pero con lo poco que mostró estaba ganando la pelea y merecía ser mantenido en pie porque realmente no estaba malherido en el momento en el cual Tony Wicks absurdamente para la pelea y por el contrario que tuvo que ser sancionado en ese momento fue precisamente el Rolly Romero. Si bien en cámara lenta, incluso Joe Tain como que se encargó de repetir varias veces la escena, allí no hay ningún golpe limpio. Fueron uno por allí, por el costado, por atrás de la oreja, fue un empujón y con el guante lo lleva hacia abajo a Ismael. Todo genera allí con una suerte de mini trifulca que no estaba muy clara y confusa y se mete en el medio Tony Wicks como que estaba esperando ese momento para parar la pelea. La hubiera parado en el tercer asalto cuando cayó el Rolly Romero, también hubiera sido lo mismo. Es decir, una pelea para el olvido pero que no puede ser olvidada. Yo creo que la Asociación Mundial de Boxeo tiene que tomar alguna decisión y cancelar este título concedido al Rolly Romero, hacerlos pelear de nuevo o tomar alguna medida que impida precisamente este verdadero atraco que le hicieron a Ismael Barroso que a sus 40 años llegó con el sueño de ser campeón y estaba muy cerca de lograrlo. Si llega al final de la pelea con las diferencias que había en los puntajes, evidentemente iba a ser campeón. Entonces, yo creo que es una decisión que tiene que tomar la Asociación Mundial de Boxeo que en su momento yo la he visto tomar, incluso el propio presidente. Me acuerdo, no recuerdo ahora una pelea en Japón que en una decisión ejecutiva mandó realizar de nuevo la pelea y no permitió que el ganador se mantuviera como campeón, sino que se ordenara inmediatamente una segunda pelea. Creo que lo tienen que hacer. Creo que tienen que mostrar un poco de humanidad con lo visto allí en el cuadrilátero y entender que lo sucedido escapa totalmente al sentido común y que Tony Wicks debe haber tomado la peor decisión de toda su larga trayectoria como respetado referee de boxeo profesional. En términos boxísticos, lo que había prevalecido hasta ese momento era el plan de pelea muy bien ejecutado por Ismael Barroso dentro de sus limitaciones, el poco tiempo que tuvo para preparar esta pelea, las dificultades físicas que nos imaginamos tuvo que afrontar porque tuvo cuando sale, cuando cae la posibilidad de que fuera Pueyo, de defender su título y llamaron a Barroso, no sabemos en qué condición estaba, pero tuvo muy poco tiempo para prepararlo, tuvo muy poco tiempo para dar el peso y lo dio y realmente tuvo que asumir un esfuerzo muy grande. Nos imaginamos el sacrificio que tuvo que hacer. Entonces que en términos de merecimientos, de méritos, todos los méritos, todos los merecimientos eran para Ismael Barroso y le impidieron entonces esa posibilidad de consagrarse campeón. Una enorme injusticia la que asistimos allí en Las Vegas y un campeón totalmente impopular, un campeón que no debe lucir, un cinturón que no le pertenece, para el cual ni siquiera estaba, ni siquiera merecía pelear esta pelea porque en definitiva era su primera pelea en 140 libras y venía de una derrota por knockout ante Yerbonta Davis en 135. De hecho, entonces, esperamos que la Asociación Mundial de Boxeo tome algún tipo de medida que permita limpiar todo lo que vimos en esta jornada molera de sábado y al mismo tiempo le permita también a Ismael Barroso tener esa oportunidad porque en este momento el único que merece pelear por ese título es el venezolano, que cumplió un gran trabajo dentro de las limitaciones con las cuales llegó a esta pelea y merece tener otro tipo de consideración. El boxeo no merece sostener este tipo de situaciones y es necesario que toda esa indignación que estamos viendo en las redes sociales provoque la reacción de quien corresponde y esta pelea quede sin efecto. No contes, que llamen de nuevo, que pelee quien sea, pero ese título no puede ser concedido bajo ningún concepto, de la manera que fue concedido en una decisión absurda, totalmente injustificada del referee Tony Wicks.